Como verán, esto es una obra esperada, ¿no? Empezamos la gestión cuando asumimos hace cuatro años y medio, nos llamaron de infraestructura, que nosotros no estábamos dentro del plan. Ahí en ese momento estaba León Garibay, fuimos hasta infraestructura con Fabre allá, y bueno, nos explicó que no estábamos desarrollados para San Carlos Norte el acueducto, porque no se había pedido. Entonces se marcó ahí una cartita de intención, donde se hizo el pedido, y bueno, después viene el cambio de gestión, el cambio de gestión, como siempre, todo lo que pasó no llegó al trámite oficial, así que estuvimos los últimos meses, el año pasado, trabajando y hablando con Carlos Mayna, hoy que es el encargado en este momento de toda esta obra, el director general de lo que es infraestructura en Santa Fe, y bueno, ahí se firmó y se arregló un convenio que me había dicho que se incluía San Carlos Norte, y que antes de fin de año iba a estar terminado el acueducto definitivamente en el pueblo. Así que bueno, después de esa incertidumbre en el medio, que si llegaba o no llegaba, se logró, y nosotros esto también nos posibilitó de hacer un tercer pozo, acordate que estábamos trabajando en un pozo más de agua, así que la población, si está en expansión permanente, tiene asegurado por los próximos 25 o 30 años la capacidad de agua necesaria como para que todo el mundo la posee y también la cuidemos. Lo cierto es que para que la obra del acueducto llegue hasta San Carlos Norte, era imprescindible esta obra, que circunvale la localidad y llegue hasta el tanque de agua. Claro, exactamente, vos fijate que viene de la zona rural, de la zona oeste, a un ritmo increíble, también vos ves el tipo de máquinas con que trabajan. 200 metros diarios. 200 metros diarios, cuando entraron en la zona del camino de la Virgen, del lado oeste, en tres días ya estaban en la ruta, justo ahí tenemos el acceso del basural, ahí fue un momento nomás que la entrada la hicieron en una hora, imaginate, en una hora ya estaba todo cubierto, y bueno, ya entraron al camino principal hace tres días, cuatro arrancaron, estaban el lunes en la entrada del camino del lado norte, hoy están acá en la mitad, ya casi llegando a donde van a ser los piletones de agua. ¿De dónde es la empresa que trabaja? La empresa de Santa Fe, que están trabajando ahí a tener, ve Corviasa, Sociedad Anónima, es una empresa que realmente es conocido el nombre, yo no sé quiénes son los dueños, pero es conocida porque uno la ve en todas las obras grandes, es importante, te digo, mirá, fijate el movimiento de esa máquina, hasta asusta, ¿no? Es un monstruo realmente increíble. Bueno, y los muchachos que están arriba son unos operadores de primera, imaginate que están trabajando, ahí los cables, fijate vos los cables, ¿ves? Tienen que tener mucho cuidado con ese, porque ya nos pasó que por ahí se llevan puestos las cosas, ¿no? Víctor, a dos metros de profundidad, me decían los muchachos que van los caños. Exacto, y la última cuadra la van a hacer todo por soterramiento, así que eso es lo importante, ¿no? Es decir, no es en realidad un caño, es como una enorme manguera. Es una manguera, si se quiere decir, una manguera grande, porque vos viste los troncales, que son los principales, tienen un diámetro increíble. Sí, ochenta centímetros. Exacto, y las derivaciones son ya, mirá que esto está todo por impulsión, ya toda la parte de caño de fibra óptica ya se instaló, se instaló y bueno, así se van a hacer las centrales después para hacer las mediciones, porque el agua va a venir y va a tener un macromedidor, ¿no? La última pregunta. San Carlos Centro tiene un gran problema porque los caños son antiquísimos, tienen 50 años, se están cambiando, y el gran problema es si llega esta obra, la enorme presión puede hacer que se detonen, que se rompan muchos más caños o haya pérdidas enormes cuando el agua nos la van a cobrar. ¿San Carlos Norte tiene problemas similares o están bien con el diámetro de los caños, el tiempo de vida que tienen los caños? No, nosotros desde que entramos hicimos todo un cambio general de toda la infraestructura de caños internos, cambiamos las mangueras por caños, así que se hizo... Fui anticipando, no, fuimos anticipando cuatro años de donde estaban todas las pérdidas de reparación y poniendo todo nuevo, así que en ese problema no lo tenemos, así que el día que tengamos el agua más los pozos habilitados, la verdad que no vamos a tener grandes problemas por eso, solamente roturas como ahora, que por ahí los muchachos, por más que le marquemos con estas máquinas, por ahí se llevan puesto algún caño de cruce y demás, que lo reparamos y aprovechamos a hacer todo nuevo, ¿no? Pensaba si hay alguna fecha tentativa para la obra, ¿le dijeron algo de la provincia? No, no es tentativa, pero según Magna nos dijo que antes de fin de año estaría terminada, así que creo que van a un paso rapidísimo, ¿no? San Carlos Centro tiene una enorme cisterna que hicieron para que el agua llegue ahí, tener un buen caudal y después se haga una redistribución. ¿Aquí harían cisterna también o el agua viene directo? No, no, se hace la cisterna, lo que hablamos recién, se hace al lado del tanque de agua, ahí van a estar las cisternas y ahí directamente con bombas se traslada al tanque principal y ahí vuelve toda la red, así que justamente también qué casualidad que tenemos el espacio como para ser al lado de la misma parte de bombeo, tener las piletas, ¿no? Claro, mega obra esta. Esto es una mega obra, realmente, realmente de momento estábamos preocupados porque esto una vez que se firman los convenios es muy difícil recuperarla, pero bueno, hubo una predisposición muy grande de la gestión actual porque San Carlos Norte realmente la ponemos, siempre la vendemos como un pueblo que quiere progresar e ir para adelante y cuidar nuestro territorio que es muy importante. Y bueno, viendo el análisis de lo que nosotros estamos proponiendo, bueno, agradecer, no me queda otra que agradecer a la gestión actual del gobernador que nos dio esta posibilidad de ingresar esta mega obra millonaria más el último acuerdo que hubo con Córdoba, viste, que se va a hacer una extensión todo esto hacia el centro de Córdoba, que no hay agua tampoco, ¿no?